hola entusiastas de la geopolítico les voy a tener un nuevo vídeo vamos a hablar un poco de lo que está pasando en inglaterra la demografía de ese país cuánto viene cambiando en base también bueno a lo que se viene diciendo muchos medios muchos medios alternativos también con respecto al cambio étnico demográfico que estaría pasando en ese país vamos a ver si eso es verdad si es mentira si es verdad cuánto primero que todo vamos a decir que inglaterra tiene una población para 2021 de 56 millones 489 mil 800 personas esta población viene creciendo ininterrumpidamente durante todo el siglo 20 pero tenemos que decir que hay un par de excepciones a este crecimiento en 1976 y 1977 la población de hecho decreció no mucho en 1976 decreció en 9934 personas y en 1977 en 1699 personas esto tiene que ver con la baja en la natalidad y la tierra bien tiene una baja fertilidad desde hace mucho tiempo de hecho cuando se empieza a medir la cantidad de hijos por mujer en 1982 ya estaba por debajo del 2,1 hijo por mujer en ese año era de 1,76 hijos por mujer esto se mantuvo bajo hubo algunas variaciones pero nunca aumentó al 2,1 lo más cerca que se estuvo fue en los años 2010 y 2012 cuando llegó a 1,94 hijos por mujer pero después la tendencia volvió a la baja y actualmente se estima que está en 1,62 hijos por mujer lo que sucedió también hay que decir es que esta caída en la fertilidad fue en gran parte solucionada para que la población no caiga trayendo una gran cantidad de inmigrantes de distintos lugares del mundo el panorama étnico en inglaterra de hecho si viene cambiando hay que decirlo es verdad que viene cambiando el panorama étnico en inglaterra y podemos comparar algunos años tenemos 2001 cuando los ingleses en inglaterra representaban el 87,44 por ciento de la población ya para 2011 habían descendido al 83,46 por ciento tenemos que la mano hay otras poblaciones británicas viviendo en inglaterra es decir no todos son ingleses hay también escoceses galeses gente del norte de irlanda tierra en el norte bueno esos lugares voy a otros lugares británicos también y también vemos un descenso no tan significativo pero vemos los escoceses pasaron de 1,62 por ciento de la población en 2001 a 1,34 en 2011 los galeses a 1,24 por ciento de la población al 0,96 por ciento 2011 bueno y podemos ver esta caída inclusive en los irlandeses que pasaron de 0,94 por ciento de la población en 2001 a 0,75 en 2011 lo interesante es que mientras la población británica desciende en inglaterra la población europea aumenta es la población de gente nacida en europa miembros de la unión europea pasando de 1,41 por ciento en 2001 a 3,73 por ciento en 2011 llegando a casi a dos millones de personas la población nacida en otros lugares fuera de europa pasa de un 6,91 por ciento en 2001 a el 9,36 por ciento en 2011 es decir podemos ver un cambio realmente en la estructura demográfica étnica de inglaterra si se está volviendo más diversa si hay más gente de otros lugares del mundo las poblaciones de otros países viene aumentando su cantidad de número en inglaterra la más importante es la comunidad india que llegó en 2018 a 832 mil personas al igual que la polaca que tiene el mismo número los pakistaníes son 535 mil personas los irlandeses 369 mil y los alemanes 309 mil es decir es bastante variado si bien viene aumentando la cantidad de población no europea en inglaterra también aumenta al mismo tiempo la población de origen europeo no británico eso es muy interesante así que si vamos a pasar a lo que son serían términos raciales o racializar esta visión podemos decir que la población de origen europeo blanco en general total sumando los británicos y no británicos pasó de 90 coma 9 por ciento en 2001 al 85,4 en 2011 la población de origen asiático pasó del 5 por ciento al 7 coma 8 por ciento la población negra sumado a los la gente del caribe británico de áfrica de otros lugares pasa del 2,3 por ciento de la población inglesa al 3,5 por ciento en 2011 siempre comparando 2001 con 2011 y la población mezclada de estima puede ser blanco con caribeño blanco con africano blanco con asiático etcétera pasa del 1,3 por ciento de la población en 2001 al 2,3 en 2011 pero interesante es que tenemos datos más recientes ya no de 2011 sino 2019 tenemos que la cantidad de blancos no varía tanto en entre 2011 y 2019 en 2011 era de 85,4 y en 2019 de 84,8 que prácticamente lo mismo redondeando 85 por ciento de la población de este grupo blanco tenemos que el 78,5 por ciento aproximadamente son de origen británico pero el cambio tal vez más importante es que la población blanca de otros orígenes europeos sean de la unión europea o no pasa del 4,6 por ciento al 5,8 por ciento es decir aumenta muchísimo la cantidad de europeos viviendo en inglaterra la población de origen asiático que bueno en inglaterra se refieren a la gente del subcontinente indio viene aumentando aumenta en porcentaje entre 2011 y 2019 la población negra también aumenta en porcentaje pero la población de origen mixto de hecho desciende un poco en porcentaje algo que parece bueno muy interesante no porque descendió entre 2011 y 2019 la cantidad de gente de origen mixto y tal vez tenga que ver con una cuestión de cómo se perciben eso también puede haber cambiado su percepción sobre sí mismo actualmente está por debajo del 2 por ciento mientras que anteriormente estaba por encima del 2 por ciento 2,3 por también aumento de otros grupos étnicos que están llegando casi al 2 por ciento de la población total el grupo étnico más grande obviamente son los ingleses pero el segundo grupo sería del otros blancos al cual puede ser polacos alemanes etcétera ese sería el segundo grupo casi llegando al 6 por ciento de la población total el tercer grupo étnico sería de la gente de la india que llega a casi el 3% y el cuarto grupo étnico sería el de los africanos que supera por poco el 2% un caso especial es el de londres en particular que mucha gente se concentra en el cual vemos que si la población blanca británica representa el 43,4 por ciento de esa ciudad comparado al 78,4 para el resto del país los grupos étnicos más grandes son nuevamente otros europeos que sumados llegan al 14,6 por ciento seguido por los africanos negros que llegan al 7,9 por ciento y después seguido por los indios que llegan al 7 por ciento el lugar donde hay mayor cantidad de blancos británicos es en el noreste donde llega al 92,2 por ciento de la población así que como podemos ver a grandes rasgos hubo cambios significativos en la demografía de inglaterra viene cayendo la cantidad de blancos británicos dentro de estos los ingleses en particular viene creciendo la cantidad de otros blancos en este caso de origen europeo como polacos alemanes y otros también viene creciendo la cantidad de gente de origen asiático como gente de la india pakistán bangladesh y viene creciendo también la cantidad de gente negra sea del caribe de áfrica de otros lugares paradójicamente la cantidad de gente mezclada de hecho viene descendiendo llegando a ser menos del 2 por ciento de la población así que bueno espero que les haya parecido interesante este vídeo ponga me gusta si le gustó y comparta si cree que vale la pena compartir les dejo la pregunta ¿creen que la demografía inglesa seguirá cambiando o no? los leo en los comentarios gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en patreon donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos los vídeos de este canal y mis otros canales megavision mundial e hiper nada y que también financian mi blog hiper fuentes se los recomiendo nos vemos pronto saludos